Hola, bienvenidas a mi taller. Hoy les quiero mostrar cómo pueden hacer para diferenciar todas las lanas que pueden encontrar en el mercado. Hay algunas que son acrílicas, otras que son de alpaca, otras que son de oveja, infinidad de tipos y por si fuera poco, lanas que son mezclas entre ellas. Alpaca y acrílico, oveja y alpaca y etc. Entonces hoy día les quiero mostrar cómo pueden hacer para diferenciarlas un poquito. Pero antes quiero recordarles que si les gusta el video, le den un like y que se suscriban al canal. Bueno, ahora quiero mostrarles un poco a diferenciar las lanas que puedan encontrar. Por ejemplo, yo acá tengo algunas que son de oveja, esto es 100% oveja. Entonces al tacto las puedo sentir como bastante calientitas, suaves y puedo ver también que tienen, bueno al menos estas las que yo tengo ahorita, no tienen tanta torsión, la fibra no tiene tanta torsión, entonces es como que tiene bastantes pelitos que salen de ella. Entonces esa es una forma de reconocer la lana de oveja. Otro tipo de lana que pueden encontrar son las lanas que son 100% alpaca. Esas son siempre mis favoritas. Son muy muy suaves al tacto, muy calientitas, igual que las de oveja también son lanas muy calientitas. Pero estas son mis favoritas, sobre todo para bordar porque corren súper bien por la tela. Estas de acá, por ejemplo, al tacto son bastante suavecitas, es como que corre súper lisa la mano por encima si te pones a acariciarlas, es muy rica. Y bueno, y a la vista podemos ver que tienen algunos pelitos sueltos que son bastante finos, se ven como unas pelucitas muy muy finitas. Y ahora quiero mostrarles lanas acrílicas. Las lanas acrílicas, bueno, hay distintos tipos de calidades de lanas acrílicas. Hay desde unas lanas que son muy tosquitas, que al tacto se sienten muy como rugosas, como que la mano no corría, no sé, se sienten un poco ásperas, esa es la palabra. Y otras que son un poco más suaves, ¿no? Y si te pones a verlas, por ahí vas a notar algunas pelucitas que sobresalen, que tienen un brillo un poco extraño, ¿no? Como que no se ve muy natural el brillo que tienen. Entonces, esa es otra forma de tratar de ver la lana para reconocer si es acrílica o si es de algún otro tipo de fibra natural. Por acá tengo otras lanas que son mezclas. Por ejemplo, esta de acá es mezcla de alpaca con acrílico. Entonces, eso sí, de repente es un poco más complicado de reconocer al tacto porque depende del porcentaje de acrílico, del porcentaje de alpaca que puedan tener. Por ejemplo, esta de acá es, según la etiqueta, eso es importante, siempre revisan las etiquetas de sus lanas para que puedan saber la composición. Entonces, esta de acá es 15% alpaca y 85% acrílico, ¿no? Entonces es mayoritariamente acrílica, ¿no? Al tacto, como tiene un poco de alpaca, de todas maneras es un poco suave. Es bastante suave, de hecho, pero no se compara a la suavidad de estas, ¿no? Que son 100% alpaca. Y esta de acá, esta de acá también es mezcla, pero esta es mezcla de alpaca y seda. O sea, son fibras, alpaca y seda son fibras muy, muy suaves, extremadamente suaves, muy finas, muy delicadas, ¿no? Entonces al tacto también esto es suavecísimo, ¿no? Muy, muy ricas también en textura. Entonces, ahora que ya vimos esto, quiero mostrarles lo siguiente. Las he traído por acá porque quiero mostrarles unas fotos que tomé curioseando con mi microscopio de bolsillo las distintas lanas que tengo. Me puse a observar cómo son, por ejemplo, en esta primera foto me puse a ver cómo se ve la lana que es 100% oveja. Entonces acá puedo ver que las fibras se ven como si fueran unos tubitos y en los tubitos veo unas líneas medias como estrías. Entonces leyendo un poco descubrí que esas son las escamas de la lana de la oveja. Igual pasa en la lana de alpaca. Esa es 100% alpaca, esta es foto de acá. Y se ve lo mismo en los tubitos con las mismas líneas horizontales que son las escamitas del pelo de la alpaca. Y en cambio en esta otra, esta es mis lanas acrílicas, 100% acrílico. Entonces acá puedo ver que se ve igual, son unos tubitos, pero estos tubitos son más lisos, no tienen esas rugosidades que se ven en las fotos anteriores, porque la lana acrílica es como un tubito de plástico, ¿no? Entonces es súper lisa y tiene un brillo diferente también. Es como que un brillo más fuerte que el de las fibras naturales, ¿no? Y esta de acá es una foto de mis lanas que son mezcla de alpaca y acrílico. Esta tiene más porcentaje de acrílico que de alpaca. Esto tiene como entre 15 y 30% de alpaca nada más. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver en esta fibra noto las rugosidades, ¿no? Las escamitas del pelo de la alpaca y en estas otras fibras veo que son mucho más lisas, no se ven esas rugosidades. Entonces me parece súper curioso poder verlas en aumento y quería mostrárselas a ustedes. Así que ahora que ya les los mostré, vamos a regresar nuevamente. Ahora ya quiero mostrarles la última prueba, la definitiva, para que puedan diferenciar si tienen una lana de fibra natural o una lana sintética. Y para eso vamos a usar un encendedor. Vamos a quemar un pedacito de fibra con mucho cuidado. Entonces voy a empezar por mostrarles cómo se quema la lana de fibra 100% sintética. Así que voy a acercar un poquito de la punta nada más de la lana. Prendo mi encendedor. Y vamos a ver cómo se quema esto. El fuego está avanzando sin detenerse por toda la fibra. Y ahora que ya tengo esta parte quemada, veo que todo se ha fundido, ¿no? La fibra sintética se funde, queda ahí todo aglomerado, la parte quemada. Y nada, queda duro y muy, muy quemado. Y también tiene un olor un poco fuerte, ¿no? Como a plástico quemado. Ahora les voy a mostrar cómo se quema las lanas de fibras naturales. Esta es 100% alpaca. Vamos a ver cómo se quema. Voy a dejarla ahí encendida. Y miren, la primera diferencia. Dejé el fuego ahí prendido y no se fue corriendo hasta más allá, no, por toda la hebra. O sea, apagué y se apagó también la fibra ahí. Y ahora voy a ver esta parte quemadita. Si la toco, se hace como carboncito. Y veo la fibra y esta parte está intacta. La parte que ya no se logró quemar. Y los pelitos se abren nuevamente. Entonces, esto es fibra de alpaca. 100% alpaca. Vamos a ver cómo se quema la que es 100% oveja. La pongo al fuego y... O nuevamente apagué el fuego y no corrió por toda la hebra de lana, ¿no? Vamos a ver qué pasa con estas partes quemaditas negras. Si lo toco, se hace un carboncito, se deshace y la fibra queda intacta, ¿no? De nuevo se pueden abrir estos pelitos sin problema. Ahora vamos a quemar la lana que es mezcla de alpaca y acrílico. Acuérdense que esta lanita tiene más porcentaje de acrílico que de alpaca. Así que vamos a ver cómo se va a quemar. Lo dejo el fuego y se... El fuego se va corriendo. Se va corriendo por toda la hebra. Vamos a ver cómo se ha quemado en la punta. Acá tiene esta parte negra. Vamos a ver si lo toco, si se deshace. Salió un poquito de carboncito, pero la fibra acá se ha fundido. No puedo separar las hebras, no está derretido acá arriba. Y eso es porque, como les dije al inicio, esta tiene más porcentaje de acrílico que de alpaca. Bueno, espero que este pequeño tip les ayude a reconocer qué tipo de lana tienen. Si es lana acrílica, si es lana de fibra natural. Con la práctica se les va a ser un poco más fácil poder reconocerla. Si van a quemar las lanas, recuerden comprarlas antes. No las quemen en la tienda, por favor. Y bueno, también tengan en cuenta que ninguna es mejor que la otra. Depende de para qué quieran comprar cada una, usar cada una. Por ejemplo, las fibras acrílicas son... Van a poder encontrar una paleta de color súper variada de fibras acrílicas. Las lanas acrílicas normalmente tienen colores muy bonitos, muy intensos, en todas las escalas y tonalidades. Con las lanas que son de fibras naturales, bueno, de repente no se encuentran tantos colores, son de variedad de colores, pero tienen el factor de la calidad. La calidad que pueden encontrar en oveja o alpaca no se iguala a una fibra acrílica. Y como estas lanas de fibras naturales son de mejor calidad, también se ve reflejado en el precio. Las lanas de oveja como las de alpaca, sobre todo las de alpaca, siempre son un poco... Un poco, no, bastante más costosas que las lanas de fibras acrílicas. Y otra opción, algo intermedia, son las lanas que son mezcladas, ¿no? De acrílico con algún tipo de fibra natural, ya sea con alpaca o con oveja, ¿no? Los puntos buenos de estas lanas que son mezclas son que... También hay una paleta de color bastante amplia, los precios son más accesibles. Y bueno, estas de acá, por ejemplo, son las que yo uso bastante para mis bordados, sobre todo, ¿no? Depende también para qué quieran usar las lanas, chicas. O sea, nunca se limiten a que... Nunca se limiten ni discriminen una de otra porque simplemente es esa acrílica o esta... Prefiero esta porque es de oveja y esta no porque es del alpaca, no sé, cualquier cosa. Depende de lo que quieran lograr en sus trabajos, en sus bordados o tejidos, para donde sea que lo vayan a usar, ¿no? Bueno, espero que esta información les haya servido. Por favor, cuéntenme en los comentarios qué lana prefieren ustedes. ¿Qué lana es la que más usan? Fibras acrílicas, fibras naturales... Déjenme en los comentarios, yo los voy a leer todos. Y si saben de alguien que le interese esta información, compartan el video, denle un like y suscríbanse. Y nos vemos a una próxima vez.